...y ahora seguimos y seguimos por supuesto con Benila Flores... ...Más fan, sí, sí, asfambúl, asfambúl, ahí está, a lo duelo, eh... ...ella es por supuesto de la pregunta tan personal que el día de hoy... ...va a estar conversando con nosotros de las distintas actividades... ...que va a estar realizando acá en nuestra linda lucha... ...y para que nos dejamos un poquito más... ...¿Cómo estás Daniel? Muy buenos días. Bien, contenta de estar acá nuevamente, feliz, feliz, feliz... ...así quiero volverlo a la margarita a entregar a su vida emocional. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estabas acá? Guau, sin palo. Ah, bien. Solamente por temas de parte de ella... ...que no podía decirse a ustedes... ...así me sentí a estar invitando a ustedes. Y cuéntame un poquito... ...ahora, el día de hoy estamos acá... ...porque no estamos en el documento de un motricito... ...cierto, como os comentábamos... ...que estábamos mostrando talleres y todo... ...cuéntame un poquito... ...primero, ¿a qué mandas talleres? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en el clase? Bueno, primero que todo me dedico al bienestar emocional... ...los talleres es una actividad liberal... ...que los dejo a todos invitados para mañana, miércoles... ...y muy buenos amigos acá y consultantes también... ...han entregar un poquito de servicio... ...con esta actividad liberal que van a avisar... ...porque es el día miércoles... ...ya mañana a las 18.30... ...va a ser en una playa... ...en una playa... ...jueva a ser conmigo... ...me encantaría... ...que fuerzan muchas personas... ...pero no hemos conseguido una capacidad... ...con el local que a mí me hubiese gustado... ...así que es bien controlado... ...vamos a hacer una actividad de bienestar... ...una actividad lúdica... ...se pueden inscribir conmigo... ...a través de mi sitio web... ...y también dentro de todo... ...lo ideal es que no seamos tantas personas... ...a través del WhatsApp... ...los va a llevar directamente conmigo... ...muy personalizado... ...así como las actividades... ...llamos el día miércoles... ...y los que yo tengo... ...como tú bien decía Diego... ...son actividades transpersonales... ...son actividades de servicio... ...y lo mismo ahí está... ...cursos de lúdica presencial... ...sábado 14... ...estabilidad 14... ...y el sábado 14... ...conecta con tu propósito de conversión... ...e institución... ...están esenciales... ...en estas actividades... ...por eso te digo... ...o sea... ...todas las personas podemos desarrollar... ...nuestra intrusión... ...o nuestras facultades de lúdica... ...para poder arreglar... ...nuestros caminos... ...y establecer propósitos... ...porque si estamos con la propia alegría... ...la alegría es una emoción... ...de apertura... ...de ojos grandes... ...de mirada expansiva... ...en cambio la tristeza... ...es una realidad más reflexiva... ...donde tú mismo que cierras... ...entonces entregarle a las personas... ...este conocimiento... ...donde también... ...uno mismo... ...o tú también... ...puedas gestionar las emociones... ...entendiendo que son intrusivas... ...pero también podemos aprender... ...a transmitarlas... ...como bien... ...la mayoría la conoce... ...o bien... ...a gestionar las emociones... ...para que nosotros... ...podamos entrar en conexión... ...con lo laboral... ...con lo personal... ...y establecer propósitos... ...de enfocarse más que todo... ...en la realidad... ...que es una de las cosas... ...que más complica... ...en este mundo... ...es enfocarse en algo... ...porque... ...hay tantas cosas... ...que te acongojan... ...que a veces... ...no sabes... ...como partir... ...de dónde comenzar... ...es todo... ...un proceso interno... ...que nos lleva a poder... ...llegar a esa finalidad... ...de encontrar el foco... ...para poder... ...darle con todo... ...a una cosa... ...porque a veces... ...darle a muchas... ...darle una... ...porque a veces... ...eso es lo que quiero transmitir... ...como las personas... ...pueden establecer... ...sus propósitos... ...sus misiones... ...y hacer... ...materializar... ...sus sueños... ...que yo les llamo... ...sus sueños... ...23... ...cuéntenme... ...sus plataformas sociales... ...donde vamos a poder... ...saber mucho... ...cuándo ustedes... ...están en conexión... ...saber cuándo... ...posiblemente... ...vengan de vuelta... ...y todo lo que es... ...redes sociales... ...ustedes nos buscan... ...en Instagram... ...en el canal... ...hay mucha información... ...valiosa... ...o... ...y no... ...tienes por el espacio... ...en Facebook... ...la reforma... ...para que puedan... ...ahí también está... ...el link de Whatsapp... ...para que también puedan... ...directamente... ...redireccionarse... ...porque... ...si le hagan ahí... ...es imposible... ...que no... ...no llegue nunca... ...la conexión... ...pero... ...por Whatsapp... ...siempre... ...es más específico... ...más directo... ...y... ...ya saben... ...que... ...toda la información... ...para... ...sobre todo el taller de mañana... ...que es liderado... ...recuerden... ...sector... ...allá... ...para saber... ...la dirección específica... ...tenéis que... ...se sitio web... ...ir al icono de chat... ...pum... ...aprietan ahí... ... Whatsapp... ...y le preguntan... 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 ...es acá... ...a tal hora... ...para que venga... ...y le preguntan... ...eso... ...exactamente... ...más o menos... ...que hay que llevar... ...debe llegar toda la información... ...pertinente... ...muchas gracias... ...por participar... ...nosotros... ...por venir... ...por acordarte... ...y a llevar estas actividades... ...que de verdad... ...son tan esenciales... ...más aún... ...hoy... ...que de verdad... ...que las cosas... ...te aconcojan tanto... ...no... ...car... ...empezar a movilizarnos... ...y a entregar... ... todo este conocimiento... ...a reacciones... ...no solamente... ...el ciclo... ...que de un sector... ...sino que todos... ...puedan tener acceso... ...a lo que es... ...mienes... ...a la emoción... ...el día de hoy... ...y ya saben... ...ya... ...atentos... ...a las patas... ...para saber mucho más... ...ahora nos vemos... ...a una pequeña... ...pausa comercial... ...y volvemos... ...y volvemos... ...y volvemos... ...y volvemos...